¿Noroña pagará multa luego de viajar en moto e incumplir leyes? Esposos Mandilones presenta Preparar tu vida o renomar En Citevende seguimos evolucionando, manteniendo nuestra calidad como un medio disruptivo, independiente y alternativo. Aquí informamos para que tú saques tus propias conclusiones. Deja tu comentario en este video, porque tu voz es parte de esta comunidad. Esto respondió en redes. Este viernes el presidente de la mesa directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña, fue duramente criticado en redes, luego de compartir en X una foto sin casco al estar viajando en una motocicleta. La foto se muestra como desajero en una moto al lado de uno de los carriles del Metrobús en la Ciudad de México. Explicó que tuvo que optar por una motocicleta para poder llegar a su destino, específicamente a la sesión del Senado. Él aseguró que no estaba en el carril de este servicio de transporte. No íbamos en el carril del Metrobús y por supuesto que pagaremos la multa correspondiente. Hay un carril para vehículos particulares en esa calle de San Antonio Tomatlán. En Ciudad de México, según las leyes de tránsito es obligatorio portar casco al usar motocicleta. Asimismo en caso de circular por el carril del Metrobús, también se debe pagar una infracción. También compartió un mensaje sobre el mismo tema de la moto, pero refiriéndose a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. SCJN quiere determinar si la Constitución es constitucional. No se escandalizan. Que yo me suba a una moto sin casco, porque no había casco, casi piden mi desafuero. ¿Así o más hipócritas? ¿Cuánto debería pagar Noronha? El nuevo reglamento de tránsito en la Ciudad de México, los motociclistas están obligados a portar casco. Aquellos que no lo usen pueden pagar una multa que oscila entre 1.037 pesos y 2.075 pesos. Otra de las infracciones recurrentes entre motociclistas es el uso indebido del carril exclusivo del Metrobús. Según el artículo 21 del Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México, las motocicletas que circulen por este carril se exponen a multas que van desde los 4.149 hasta los 6.224 pesos. Somos tus servidores y amigos. Juntos construimos una comunidad más fuerte y proactiva gracias a tus aportes. Suscríbete si aún no lo has hecho, activa la campanita, deja tu like y comparte. Si quieres apoyar este contenido, usa el ícono de corazón con signo de pesos. Esperamos tus sugerencias y denuncias públicas. Un fuerte abrazo. ¡Suscríbete!